This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 la noche no termina hasta que el sol salga Y en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te sueltas, no sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Y en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Y te fue con los del space, vino pa' la casa sin waves Para vernos face to face Dómalo K, llamándome location, me pone triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Te llevo a mí, a mí a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Ese culito mal lo estudié ¿Cómo para una tesis? ¿Cómo estás tan bueno? Tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Roba un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Supiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame esa autoridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse la valentí, ya te di la garantí Te amo este fatality Y necesito esto a mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Me quemo alcohol, playa y arena La quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uuuu Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Que esta maldito Que esta maldito estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Dame otro short Que esta noche pa' meter Que esta maldito Que esta maldito Y pase a vender Y paso a mi hija el cabrón que la atienda Ey, la cuatro AM, la cinco AM Con esa bebé ya no frena La invita al after porque se parte Que bueno darte y date otra vez La lleve pa' nego y queda amando el sur Ahora está pidiendo que le asume al tour Tomando algo rosa que no es machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gata Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice setenta, treinta Y el party revienta Sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice setenta, treinta El party revienta